Bueno, muchas gracias, excelentísimo señor embajador Maciñez Curra, estimados colegas del cuerpo diplomático, señores miembros del Comité Ejecutivo del CAREN, representantes de la Cancillería Argentina, señoras y señores. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento al CAREN, a la directiva del CAREN, y en especial al grupo de trabajo de estudios contemporáneos del espacio euroasiático, por ofrecerme esa posibilidad de intervenir hoy ante este presigioso think tank para exponer algunas visiones sobre la actualidad política en torno a mi país, Ucrania. Justamente en este mes de marzo, cuando estamos conmemorando el cuarto aniversario de la anexión ilegal de Primera y del inicio de la agresión armada de Rusia. Como ya fue dicho, es mi tercera sesión en CAREN, después de las conferencias que inicié aquí en abril de 2014, y en mayo de 2016, en la que tuvo oportunidad de expresar las opiniones y puntos de vista del gobierno ucraniano sobre las acciones beligerantes de Moscú con relación a mi país, cuyo pueblo en el frío invierno de 2013-2014 optó por abandonar la doctrina del mundo ruso y romper definitivamente con el concepto autocrático del espacio euroasiático, implantado por el Kremlin, y emprender un viraje decisivo hacia Europa, hacia los valores de libertad y democracia que priman en la comunidad de las naciones europeas. Lamentablemente, después de mi última intervención aquí hace dos años, la situación en Ucrania no ha mejorado, sino que ha adquirido un carácter aún más peligroso, no solamente para la Ucrania, sino también para el propio concepto de la democracia occidental, el cual se ha visto claramente amenazado por las últimas acciones de Rusia en el Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países. Durante los últimos cuatro años, tanto Ucrania como toda Europa, estamos viniendo bajo las condiciones de la guerra con Rusia. Y es una guerra, una de las peores guerras posibles, tanto por el hecho de no ser declarada como por su carácter híbrido. Donde el adversario usa todos los medios a su alcance para socavar los principios básicos del derecho internacional y de los derechos humanos. La ocupación iris de Crimea, el deslegue de las tropas rusas en el este de Ucrania, para respaldar a sus tíderes secesionistas, el derribo del avión de Malasia Airlines MH17 en julio de 2014, los bombardeos con armas pesadas rusas de andeas ucranianas, centenas de ucranianos perseguidos por razones políticas en el territorio ocupado de Crimea y en Rusia, más de 10.000 muertos en Ucrania, 1.800.000 desplazados internos en el país, son apenas algunas de las consecuencias de las acciones rusas en Ucrania. Al mismo tiempo, todos somos testigos de una avalancha de propaganda rusa en casi todos los países del mundo, basada en las noticias falsas, la provocación masiva de los llamados fake news, la intromisión de los procesos electorales de varios países europeos y de los Estados Unidos, los ciberataques contra entidades públicas de varios países, las amenazas al mundo entero con el nuevo conjunto misilístico, supersónico y otras armas sofisticadas prestadas por Kremlin. Y finalmente, el último evento más trágico, más terrible, que fue el uso de las armas químicas prohibidas por convenios internacionales en el territorio soberano del Reino Unido. Todo eso representa una nueva dimensión de la guerra que lleva Moscú contra todo el mundo civilizado durante los últimos años. Y justo hoy tuvimos una respuesta muy contundente del mundo civilizado, muy fuerte, muy solidaria de los países democráticos contra el último ataque químico contra la muerte de un exespía rusa en Southbury. 17 países del mundo tomaron la decisión de expulsar a 134 diplomáticos rusos, digo diplomáticos en termomillas porque en muchos casos son espías rusos. Y entre esos países, Estados Unidos tuvimos la decisión hoy de expulsar a 60 esos diplomáticos a los que juntó Canadá, 14 países de la Unión Europea, empezando por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, muchos otros. Y por supuesto, Ucrania también siguió este rumbo, hoy declaramos la expulsión de 13 diplomáticos rusos, de los pocos que ya tenían porque las relaciones entre Rusia y Ucrania solo se mantienen a un nivel básico, un nivel que es suficiente para respaldar a nuestros prisioneros políticos en Rusia y para ayudar a los ucranianos que están trabajando en Rusia. Solo el nivel consular, las relaciones diplomáticas, políticas, casi no existen desde que Rusia nos atacó. Y volveré a ese tema original de mi exposición, ahora me gustaría hacer una pequeña excursión histórica para recordar a algunos, en ratos generales, cómo comenzó el conflicto del que hoy estamos hablando. Fue en noviembre del año 2013, con el inicio de la llamada Revolución de la Dignidad, o el Maidan, cuando Moscú se dio cuenta de que muy pronto en Ucrania no solo cambiaría el régimen político, que ya no sería tan dependiente de Rusia como lo era en los primeros años de la independencia, sino que también Ucrania se alejaría de la era de la influencia rusa, eligiendo su futuro europeo. Y le recuerdo la frase de un famoso analista norteamericano, Vigno Chesinsky, quien dijo en 1997 que sí que Ucrania, Rusia, deja de ser un imperio euroasiático. Y los líderes de Kremlin no podían permitir que esto ocurriera. Aprovechando la ocasión, Moscú empezó una campaña preparativa para la atención ilícita del territorio ucraniano. Desde diciembre de 2013, paralelamente con las protestas anticorrupción en la Plaza Central de Kirch, la Plaza Maidan, Plaza de la Independencia, Rusia empezó a organizar en la península de Crimea las protestas prorrusas. Fue creada una amplia red de inteligencia en Crimea, dispuesta en cualquier momento a calentar la situación en la península. Al mismo tiempo, Rusia estaba comprando en masa a los funcionarios de diferentes órganos de gobernación de Crimea. Se considera que la adhesión abierta en la península de Crimea por el ejército ruso comenzó el 20 de febrero de 2014. En este momento, el expresidente Yanukovych todavía estaba al cargo de presidente. Y ese hecho contradice aún a las declaraciones de las autoridades rusas, según las cuales el proceso llamado retorno, entre comillas, de la Crimea a Rusia, comenzó el 22 de febrero, cuando ya Yanukovych no estaba allí afogado, había huido del país. Un testimonio de eso es la medalla, como pueden ver en la pantalla, por el retorno de Crimea, que fue emitida por las autoridades rusas, en la cual está indicada la fecha simbólica del inicio de la acción, del inicio de Crimea, 20 de febrero de 2014. Y dicen que empezó el 22, que había la medalla, ya lo dice, otra cosa. El 16 de marzo del mismo año 2014, se celebró un referéndum ilegal e ilegítimo sobre el Estado de Crimea. Y este referéndum se llevó a cabo en contra de la legislación de Ucrania, que no prevé referéndums locales. Todas las cuestiones de la soberanía nacional y el cambio de fronteras se pueden resolverse, decidirse en un referéndum nacional. No había ninguna cláusula que permitiese ese referéndum. Además, este plebiscito, llamado plebiscito, sus resultados no fueron reconocidos nunca por la comunidad internacional, porque sabemos que estaban desplegados los llamados Little Green Men, o monocresitos de verde, que no eran más que soldados rusos, pero sin insignias, camuflados, y que estaban con fusiles controlando todos los puestos de votación. Ni siquiera, no había ninguna observación electoral, por lo que ese referéndum nunca fue reconocido. Sus resultados nunca fueron reconocidos por la comunidad internacional. No obstante eso, ya en dos días, el 18 de marzo, en Moncú fue firmado el acta sobre la incorporación de Crimea a la Federación de Rusia. Desde entonces, la península se ha convertido en un espacio gris en el mapa del mundo. Nadie sabe a ciencia cierta lo que está pasando allí, por falta de una presencia internacional permanente, para asegurar por lo mismo el monitoreo de la observación de los derechos humanos. Sin embargo, tomando en cuenta los datos de los servicios especiales, así como los testimonios de las organizaciones no gubernamentales, y habitantes de la península, estamos observando una fuerte militarización de la península, que ya ha cambiado la balanza de la seguridad en la región. Como pueden ver aquí en este slide, ha cambiado mucho, ha subido mucho, ha aumentado mucho la cantidad, no solamente de tropas, pero también de equipos bélicos en la península. Por ejemplo, tanques que no había, ahora son 40, y para el año 2020-2025 Rusia planea invatar otros 100 tanques. Vehículos blindados de combate subieron de 92 a 583. Sistemas de artillería de calibre superior a 100 milímetros de 24 a 162. Aviones de combate de 22 a 101. Helicópteros de combate de 37 a 62. Sistemas antiaéreos que no existían, ahora son 120. Buques de combate de 15 y submarinos de 2 a 4. Rusia está preparado en la infraestructura militar de Crimea para el posterior despliegue de armas nucleares. Eso es lo más peligroso, porque eso sería la violación de todos los convenios, todos los acuerdos que prohíben la propagación de las armas nucleares. Inclusive empezaron a recuperar el antiguo programa soviético que preveía la instalación de armas nucleares. Nunca fueron instalados, pero el programa existía en Crimea. Recuperando los hilos estratégicos de armas nucleares y ya existen los portadores potenciales de armas y ya están despliegados en Crimea. Por otro lado, Crimea está siendo utilizada por Rusia como el polígono de entrenamiento para sus actividades militares en otra parte del mundo, en particular en Donbass y en Siria. En general, la militarización de Crimea complica la situación de seguridad en la región y los esfuerzos internacionales dirigidos a la deocupación de la península. La situación en la historia de los derechos humanos está deteriorándose cada día. Han sido registrados muchos casos de las detenciones arbitrarias de los tártaros de Crimea, que son el pueblo autóctono de la península, no son franianos ni rusos, son los tártaros de Crimea, que siempre han vivido ahí hasta la expulsión por estar en 1944. Y desapariciones forzadas de personas que están en contra de la política rusa en la península. Los allanamientos de las casas de los tártaros de Crimea y de los ucranianos que viven en la península se convirtieron en una práctica cotidiana en las autoridades rusas de ocupación. Y les vamos a citar, mostrar algunos casos más famosos de los presos políticos que están hoy en Crimea. Y voy a empezar por este señor que en el pueblo digno de Paduk fue condenado a casi cuatro años de prisión, de privación de libertad por su conciencia civil y la oposición pacífica a la ocupación rusa. Y por el único hecho que hizo fue pisar la bandera ucraniana sobre su casa. Le imputaron terrorismo, cualquier cosa, y lo condenaron a cuatro años de prisión. Otro ejemplo es el señor tártaro Ruslan Zaitulaev, un activista de manifestaciones antirrusas en Crimea. Él fue condenado a 15 años de encarcelación, basándose en acusaciones falsas de haber organizado una asociación terrorista y realizado la terrorista en el territorio de Crimea. El caso más famoso quizás es el director de SINA, Koleg Sensov. Fue detenido desde mayo de 2014 bajo acusaciones falsas de participación en actividades terroristas. Fue condenado a 20 años de prisión, y durante los últimos meses su salud se ha deteriorado. Lo trasladaron de una prisión en Siberia a otra, en las prisiones muy nórdicas, muy frías, muy cálidas, muy a menudo sin prestar cualquier información sobre su cartero a sus familias, a sus abogados y cónsules ucranianos. Y quiero decir que hay una fuerte campaña en el mundo, los cineastas del mundo, de todo, en Cannes, siempre se pronuncian a favor de la liberación de Oryl Sensov. Lamentablemente esta campaña todavía no dio resultado positivo. Y un último caso, solo para cerrar, un joven ucraniano, apenas 19 años, Pablo Grip, está acusado de haber preparado un atentado terrorista en la ciudad de Sochi, y le piden los fiscales 15 años de prisión para él. Este joven es muy simbólico, fue preso ni siquiera en Crimea, lo detuvieron en el territorio de Belarus, y los llevaron de inmediato, pero las fuerzas secretas rusas los detuvieron en Belarus y los llevaron a la ciudad de Karsanodal, de Rusia, para juzgarlo. El joven también está enfermo, necesita atención médica, y bueno, estamos luchando para que le den, para que mejoren su situación, y para que le den acceso a los cónsules ucranianos para ver este proceso. Son apenas algunos de los casos de la persecución de los tardos ucranianos en Crimea por las autoridades rusas de ocupación. Todo esto vuelve a demostrar la necesidad urgente de medidas más activas por parte de la Comunidad Internacional para proteger los derechos humanos en la Crimea ocupada, y también garantizar un acceso libre de los organismos internacionales de derechos humanos para vigilar la situación en esta área, en la península. Ucrania está haciendo su trabajo por los canales diplomáticos, pero sin la presión adicional sobre Rusia por parte de nuestros socios, la tarea se ve bastante complicada. Y aquí quiero abrir un paréntesis para mencionar la reacción del mundo a la adección en la ocupación física de Crimea por Rusia. Quiero decir que estamos muy agradecidos a la Comunidad Internacional por no reconocer nunca la ocupación de Crimea desde el mismo momento de su adección ilícita. El 27 de marzo de 2014, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución, que se llamó la Integridad Territorial de Ucrania, con la mayoría absoluta de votos. 100 votos a favor, 11 votos en contra. Pueden ver los países que votaron a favor, los 11 que votaron en contra y los que se estudiaron. Los que votaron en contra eran, por supuesto, los satélites de Rusia y los países como Siria, como Zimbabwe, como Nueva Corea y aquí en la región Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. O sea, todos los países que votaron, que apoyaron a Rusia, eran apenas 11, junto con Rusia, Rusia más 10. Otros 100 países votaron a favor de la resolución, así que la resolución quedó aprobada. Y con esta resolución, el órgano político más importante, más representativo de las Naciones Unidas, ha confirmado su apego a la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. La Asamblea General también ha llamado a que no sea admitido cualquier cambio del estatus de la República Autónoma de Crimea, del Estado de Sebastopol, a base de un referéndum ilegal. Además de las numerosas resoluciones de otras organizaciones europeas, como el Consejo de Europa, la OSCE, y sus asambleas parlamentarias, donde Rusia está nombrada directamente como agresor y Estado ocupante, quiero citar otros importantes documentos internacionales que se han aprobado sobre el tema, también por la Asamblea General de la ONU. Eran 12 resoluciones con el mismo nombre, Situación de los Derechos Humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, entre paréntesis Ucrania. Para nosotros es muy importante ese paréntesis porque así da la idea clara a quién pertenece esa parte, que es parte de Ucrania. Y esas 12 resoluciones fueron adoptadas el mismo día, curiosamente, 10 o 9 de diciembre, pero en dos años consecutivos, 2016 y 2017, por la mayoría de votos. Esos documentos contienen definiciones claras y precisas sobre el estatus de Crimea, el Estado de Sebastopol, como parte del territorio de Ucrania, condenan la ocupación temporal de la península de Crimea por la Federación de Rusia y no reconocen la tentativa de su objeción por parte del Estado ocupante. Uno de los elementos claves de dichas resoluciones es también el llamado de asegurar el acceso sin trabas a los mecanismos internacionales de la protección de derechos humanos a la península ocupada para realizar el monitoreo e informes sobre la situación actual, de acuerdo con su respectivo mandato. Como dije, el gran problema que tenemos es que no hay acceso, no se puede llegar al territorio, Rusia no lo permite, los mecanismos de monitoreo para ver en situ cómo está la situación. Sabemos que está muy deteriorado, que está muy mal, pero para que el mundo lo sepa hace falta que lleguen ahí misiones internacionales de observación. Hay muchas misiones que lo quieren hacer, del Consejo de Europa, de la OEC, pero no les dejan entrar a las penas. Otra respuesta de la Comunidad Internacional a la ocupación índice de Crimea es la introducción de sanciones económicas. Más de 40 países del mundo ya han introducido sanciones económicas de los cuales pueden ver aquí en el mapa todos los países de la Unión Europea, sin excepción, Estados Unidos, Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Corea, del Sur, entre otros. Y consideramos que estas sanciones que también le cuestan un poco caro a los países que los imponen, no es un castigo contra el pueblo ruso, sino una herramienta para obligar a Moscú a retornar al caos del derecho internacional, retornar a las negociaciones, hacer a las autoridades rusas cumplir con sus compromisos de acuerdo con sus acuerdos bilaterales y multilaterales. Un paso importante para considerar la práctica de la política internacional del no reconocimiento de la elección de Crimea fue la inclusión y análisis de sanciones de los miembros del Parlamento ruso quienes habían sido elegidos electos en la Crimea ocupada en violación del derecho internacional. Quiero decir que en general todos los procesos pseudoelectorales que fueron organizados durante los últimos cuatro años en Crimea con la Federación de Rusia tanto en el ámbito regional como nacional no fueron reconocidos por Ucrania ni fueron reconocidos por la comunidad internacional. O sea, los llamados diputados o senadores de Rusia electos por Crimea no se consideran diputados o senadores fuera de Rusia y no pueden ir a foros internacionales no les aceptan etc. Y de este modo también la votación ilegal del territorio ocupado de Ucrania tergiversa hasta los resultados de las recientes elecciones presidenciales rusas. Sabemos perfectamente quién ganó quién iba a ganar esas elecciones pero 1.500.000 votantes en Crimea que supuestamente apoyaron a Putin esto da en el cómputo general digamos un error o sea no da el número que les atribuyen en total. Así que estamos pidiendo también a la comunidad internacional que no reconozca por lo menos la parte de las elecciones presidenciales en Crimea lo que ya nos confirmaron desde la Unión Europea desde Estados Unidos que no lo reconoce o sea las elecciones cualquier tipo de elecciones en Crimea ocupada organizadas por rusos no van a ser reconocidos y sus resultados sus resultados serán nulos. También estamos satisfechos que la administración actual de Estados Unidos no solamente no tiene intención de bajar o levantar o aflojar los paquetes de sanciones relacionados con Crimea hasta la restauración de la integridad territorial de Ucrania sino que en varias ocasiones ya ha ampliado y reforzado dichas sanciones. Esta es la posesión oficial de Washington que ha sido confirmada varias veces por el propio presidente Trump y por varios funcionarios de su gobierno. Por eso alentamos a todos nuestros estudios a mantener la presión política y sanciones económicas como herramientas más eficaces para garantizar la deocupación del proviso de Crimea. Al mismo tiempo y eso quiero hacer un hincapié muy importante Ucrania no considera ninguna posibilidad de devolver Crimea por fuerza ya vimos lo militarizadamente que está lo fuerte que está y nuestro objetivo es buscar los mecanismos legales para solucionar la situación en torno a Crimea. Así hace un año en enero de 2017 presentamos formalmente demanda formal contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia de la ONU en la Haya y esta demanda judicial se compone de dos instrumentos legales dos documentos internacionales de lo que ambas partes tanto Rusia como Ucrania son parte uno de ellos es el convenio internacional por la represión de la financiación del terrorismo de 1999 y el otro es la convención internacional para la eliminación de todas las formas de la discriminación racial de 1965 el primer paso de la Corte de la Haya fue examinar si tiene o no tiene jurisdicción para juzgar ese tipo y el 19 de abril del año pasado la Corte de la Haya adoptó una decisión calificativa en el caso Ucrania contra la Federación de Rusia en lo que se refiere a la presión de medidas provisionales el primer paso es aplicar medidas provisionales perdón según esa decisión de la Corte la Federación de Rusia en la pandemia ocupada debe abstenerse de mantener o introducir nuevas restricciones de los derechos de la comunidad tártara y Crimea en lo que toca a la preservación de sus instituciones representativas incluido el congreso del pueblo tártaro que fue prohibido por los rusos al igual que fueron prohibidas todas las escuelas en lengua tártara y muchas otras cosas de la población autóctona de la península y también debe asegurar Rusia según esta decisión calificativa el acceso a la educación en la lengua ucraniana para los ucranianos que todavía se quedan en la península no son muchos pero tienen derecho a tener educación en su lengua materna en lo que se refiere a la aplicación del convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo que es otro convenio muy importante la Corte confirmó la existencia de un litigio entre Ucrania y Rusia sobre la aplicación de ese convenio reconoció el cumplimiento por parte de Ucrania del procedimiento prejudicial necesario y también reconoció su jurisdicción preliminar que se llama prima facia en este litigio y eso es muy importante porque toda la estrategia de Rusia era hacer que la Corte no reconociera su jurisdicción sobre el caso eso no pasó la Corte tomó los dos casos y estableció los plazos lamentablemente como sabemos la la justicia internacional es muy lenta suele ser muy lenta así nos pusieron la fecha la primera fecha el 12 de junio de 2018 Ucrania tiene que presentar sus alegatos sus pruebas y la Federación de Rusia tendrá otro año hasta el 12 de julio de 2019 para presentar sus contrarregumentos o sea que vemos que la justicia es lenta pero vemos en la justicia internacional el único modo legal de lograr la deocupación de Crimea en un mediano plazo y por el momento quiero decir que de todo el sistema de la ONU hay un único órgano que no se pronunció a favor de Ucrania y que ha sido un testigo impasible de la agresión rusa contra Ucrania me refiero al Consejo de Seguridad de la ONU aquí creo que no hace falta explicar la razón que todos saben perfectamente el derecho de veto el veto para nosotros es un anacronismo es una cosa muy obsoleta el derecho de veto de los cinco miembros permanentes como todos ustedes saben nació con la propia ONU en 45 los vencedores de la gran guerra se dividieron y se atribuyeron ese derecho pero aquí en este diagrama pueden ver que países de los cinco cuantas veces utilizaron el derecho de veto en toda la historia de la ONU pues abajo está la Unión Soviética más Rusia en todos los años como pueden ver 106 ahora parece que hay más casos de veto y solamente en los últimos años hay más de 20 casos de Rusia reducción de veto por Rusia no solamente en el caso de Ucrania porque cada vez que planteamos alguna resolución o nosotros o Francia o Estados Unidos o Gran Bretaña en favor de Ucrania Rusia lo vetó pero también hubo muchos vetos en el caso sirio como ustedes saben en apoyo al gran amigo de Putin Bashar al-Assad todo lo que se trató de hacer contra las armas químicas en Siria Rusia lo vetó todo por eso digo y repito para nosotros el derecho de veto no debe existir o estar limitado al mínimo a los casos muy específicos pero no como ahora que uno puede abusarlo en cualquier instancia como lo ha hecho Rusia en los últimos años en nuestro caso y eso para ilustrar por ejemplo la eficiencia del Consejo de Seguridad en este caso les voy a dar un ejemplo tenemos una iniciativa la iniciativa del deslegue de una operación de paz de la ONU en el este de Ucrania en Donbass para poner fin al conflicto bélico en esta región esta iniciativa fue presentada en el año 2015 originalmente por nuestro presidente pero duró casi dos años para recibir los apoyos necesarios apoyos diplomáticos el año pasado el año 2017 dimos un nuevo ímpeto a esa idea y creemos que ahora entramos en una etapa final de las discusiones sobre la necesidad y las modalidades de la presencia de la ONU en el este de Ucrania todos nuestros socios más importantes en todos los formatos con el proceso de Minsk formado de Ginebra o sea Alemania Francia y Estados Unidos apoyan esa idea de despliegue de una misión de los capos azules de la ONU en el territorio temporalmente ocupado y del este de Ucrania y estoy hablando no de Crimea sino de Donbass la región este de Ucrania inclusive es muy importante que deben ser tener acceso a la parte de la frontera ucraniana rusa que está temporalmente fuera del control del gobierno ucraniano en ese sentido quiero recordarles que la región de Donbass en el este de Ucrania sigue siendo otro punto candente en el conflicto de hace cuatro años para allá para ahora que nos opone a Rusia desde la autoproclamación de las llamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en marzo de 2014 cuyos títeres no son más que unos títeres implantados por Moscú que se mantiene bueno y se mantiene el poder gracias al apoyo financiero logístico militar de Rusia desde aquel tiempo Ucrania no es que atima esfuerzos para recuperar dichos territorios y devolverlos bajo la jurisdicción del estado ucraniano lamentablemente a pesar de los continuos intentos de Ucrania apoyados por nuestros socios internacionales y poner el fin en conflicto en Donbass el mismo podría estar lejos de ser arreglado por la única razón que Moscú no está mínimamente interesado en su arreglo no está interesado en cumplir su parte de los acuerdos de Minsk que ya se mencionaron aquí que fueron firmados inclusive como representantes de Rusia y también hacerlos cumplir a sus títeres locales este conflicto bélico abierto en Donbass tiene consecuencias trágicas para nuestro país ya les dije al principio la cantidad de víctimas que tenemos aquí pueden ver un poco más los números el número de víctimas de la agresión rusa en total ya supera 35 mil entre los cuales más de 10 mil fallecidos entre soldados ucranianos y población civil y pueden ver la cantidad de niños que han aparecido en esta guerra innecesaria para el pueblo ucraniano y este número incluye también los casi 300 personas que fallecieron a raíz del terreno en julio de 2014 del avión malasio MH17 con un misil antiaéreo buk traído del territorio ruso que fue traído de allá y después lo devolvieron a Rusia por lo tanto desde el punto de vista de Ucrania el propósito fundamental del deslegue de una operación de mantención de paz debe consistir en lo siguiente establecimiento de una paz duradera en Donbass y la resolución pacífica del conflicto ruso-ucraniano el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas la implementación eficaz de todos los 13 puntos de los acuerdos de Minsk y la restauración del estado de derecho y de la orden constitucional de Ucrania en la región y muy importante que esta misión de la ONU no debe servir a la perpetuación de la línea de contacto existente no queremos un conflicto congelado como los hay muchos en Europa no lo creemos no debe servir también a la legitimación de los llamados representantes de las repúblicas de ENER y la conservación de cualquier tipo de presencia rusa en el Donbass inclusive como parte de dicha misión y es una cuestión del principio la misión de la ONU no debe contener al contingente ruso ni de los satélites rusos del espacio a miro asiático ellos dicen que tampoco puede contener a los restantes de la OTAN todo bien estamos de acuerdo con eso hay muchos otros países comenzando por India Nepal Suramérica y otros que pueden aportar sus contingentes para esta misión pero que no haya rusos y sus satélites eso es una cuestión de principio y también esta misión no debe impedir de alguna forma la misión ya existente porque ya tenemos una misión de observación de la OEC la Organización para la Seguridad de Recuperación de Europa en Europa son 700 observadores pacíficos sin armas que apenas sirven para controlar el cese de fuego y lo que fue acordado en mix pero no tienen ninguna fuerza ninguna capacidad de digamos de hacer cumplir si la parte no quiere cumplir algunas circulaciones de esos encuentros como por ejemplo la retirada de las tropas pesadas el cese fuego el intercambio de prisioneros y otros puntos que fueron acordados en Minsk y un poco sobre esta nueva idea porque hace dos años no existía la propuesta pero no no tenía apoyo ahora la propuesta esa parece estar recibiendo más y más apoyo y están seriamente considerando las modalidades de cómo desplegar cuánto personal hay que desplegar y todo lo demás hay un empresario especial del gobierno norteamericano que se llama Kurt Walker quien anda entre Mocuí, Kielf y Washington y siempre está tratando de organizar de la mejor manera para que sea aceptable para todos es muy difícil que Moscú lo acepte tal como lo queremos pero por lo menos se están haciendo negociaciones y esa operación en nuestro punto de vista debe incluir los componentes militar, policial y civil con la cantidad total de personas entre 30 a 50 mil efectivos incluidos entre 10 a 20 batallones de infantería mecanizada también la policía militar, inteligencia medios de observación técnica helicópteros de transporte y combate hospitales de campaña destacamentos de logística y todo lo demás sabemos que es una operación muy compleja muy costosa por eso invitamos al secretario general de la ONU que mande una misión primero una misión de exploración al terreno que vengan unas personas con el mandato del secretario general que vean las necesidades que vean las condiciones y que después se tome la decisión no sé si esa decisión se va a tomar en próximos meses o este año pero por lo menos queremos que venga la primera misión exploratoria a Ucrania de las Naciones Unidas eso puede ser inicio de un proceso para nosotros sería muy importante que se inicie el proceso de pacificación con la ayuda de los campos azules de la ONU si Rusia no entiende de otra forma en general el enfoque de Ucrania hacia la solución del conflicto que tenemos con Rusia como les dije ya se basa principalmente en la herramienta del derecho internacional y el progreso de Ucrania en el camino de las reformas creemos que tales mecanismos como las sanciones el monitoreo los fallos de instancias judiciales internacionales las resoluciones de organismos internacionales aportan para esos fines y en ese sentido creemos vuelvo a reiterarlo que nuestro principal aliado en esta tarea es el derecho internacional estamos seguros que los culpados y criminosos en cualquier caso serán llamados a la justicia tarde o temprano como nos muestra la historia por ejemplo del caso de la ex Yugoslavia Moscú cada vez más se choca con decisiones de los órdenes competentes internacionales que no son de su agrado y la última prueba de ello es la decisión una decisión para que parece ser comercial pero no tener nada a ver con la política pero así todo tiene nada con la política la decisión del tribunal de arbitraje internacional de Estocolmo que satisface la demanda de la empresa ucraniana Naftogas la empresa que así se repite transporte de gas contra el gigante ruso Gazprom aquí aquí están brevemente expuestas las demandas de las dos partes que nos exigió Gazprom y que exigió la empresa ucraniana pero el resultado que tomó el arbitraje de Estocolmo hace un mes más o menos fue que en el cómputo general Gazprom debía pagar a Ucrania ese valor de cuatro perdón cuatro mil millones más o menos cuatro millones de dólares en total en compensación por no entregar los volúmenes acordados de tránsito de gas Ucrania es un país que produce gas pero no hay cantidad suficiente pero somos por ahora el principal transportador del gas ruso hacia Europa y como ustedes saben en la historia en los últimos años hubo varios casos cuando Rusia trató de utilizar ese gas como arma contra Ucrania y contra Europa la última vez fue hace pocas semanas que bueno trataron de reducir después de este fallo de Estocolmo al otro día Rusia trató de reducir al 20% la cantidad de gas que entraba en el sistema con los productos ucranianos supuestamente para acusar después a Ucrania que estaría robando y eso fue en el invierno más crudo eso fue con temperaturas 20 bajo cerro cuando el consumo de gas era enorme tanto en Ucrania como en Europa no no lo hicimos transportamos todo lo que debíamos transportar a Europa y Ucrania lo que hizo fue reducir su propio consumo de gas el presidente salió a la televisión nos llamó a la gente reducir un grado de temperatura en cada casa un poco reducir el volumen de gas que estamos consumiendo y eso nos salvó y también salvó a Europa porque cumplimos con los compromisos de suministrar la cantidad necesaria de gas hacia Europa así que esta vez el arma de gas que es otra arma de la guerra híbrida de Rusia no funcionó no tuvo éxito y bueno un poco resumiendo lo que yo mencionaba antes puedo decir que en nuestra visión los próximos pasos para promover la política de liberación de los territorios ucranianos del agresor deben incluir lo siguiente y me refiero ahora a las dos partes a la parte de Crimea y a la parte de Donbass que también está ocupada por los pro-rusos digamos si se puede llamarlos así el desviengue de una operación de paz de la ONU en el este de Ucrania para asegurar la reintegración completa de Donbass a Ucrania segundo el establecimiento de una plataforma internacional de los amigos de la deocupación de Crimea para coordinar mejor los pasos comunes esa idea fue promovida por el presidente Poroshenko de Ucrania y se trata de una asociación informal de países interesados organizaciones internacionales o en GES líderes políticos influyentes que tienen por objetivo brindar un apoyo activo al proceso de la deocupación de Crimea tercero el mantenimiento y el refuerzo del régimen internacional de sanciones contra el Estado agresor y puede haber otras herramientas posibles de la deocupación de Crimea señoras y señores para concluir mi intervención de hoy quisiera señalar un hecho muy importante que hay que tener en cuenta cuando analizamos la situación en torno a Ucrania en el transcurso de los últimos cuatro años desde el inicio de la agresión armada rusa al defender nuestra soberanía independencia y credibilidad territorial estamos al mismo tiempo defendiendo los valores democráticos que crearon una Europa económicamente próspera una Europa étnica y legiosamente tolerante una Europa solitaria una Europa comunitaria con la sangre que sus hijos y hijas han derramado en Maidam y en Donbass Ucrania demuestra su compromiso con esos valores reafirmando su identidad europea y su vocación europea por la primera vez en la historia del continente un país no comunitario todavía no comunitario digo yo muestra sin la sensación alguna su determinación de luchar por esos valores la guerra gestada y desatada por el término contra la Ucrania europea complica enormemente las tareas de la transformación interna del país pero definitivamente no está en condiciones de detener el avance de Ucrania hacia la civilización europea por otro lado como mostraron las acciones subversivas de Moscú en los últimos años me refiero otra vez a los ciberataques campañas de desinformación y fake news la injerencia de los procesos electorales en muchos países asesinatos entre personas en territorio de otros estados como el caso de Salisbury la comunidad democrática debe aunar los esfuerzos para contrarrestar esta nueva amenaza de la guerra híbrida que tiene todas las chances de convertirse en una nueva guerra fría pero en un nivel mucho más sofisticado y mucho más peligroso Ucrania Ucrania sigue fiel a la heredera del arreglo pacífico del conflicto con Rusia a base de los acuerdos de Minsk y seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo pero lamentablemente la paz no depende solo de nosotros esta paz tan desesperadamente anhelada por el pueblo ucraniano solo puede ser lograda si Moscú bajo la acumulada presión internacional finalmente decide retornar a las negociaciones al caos del derecho y la legalidad empieza a cumplir con sus compromisos y retira a sus militares mercenarios armas y municiones del territorio de Ucrania al igual que cese su apoyo a los líderes secesionistas pero para que esto suceda es de extrema importancia que se tome la decisión de desplegar una decisión de paz y que las decisiones de la justicia internacional contribuyan a devolver Crimea que nos fue cínicamente robada hace cuatro años a Ucrania muchas gracias gracias